Donde iba el despertador Lo he visto en mares Y en el desierto puse tensión Dicen que es un saldable Nueve bancas, cámaras y extremas Guardan la siesta de los hombres Y en el instante Vuelta la luz de la arena Un ciclo ves el sordo cielo Con el diario bajo el brazo y poner Campanadas y sirenas Gritos de alerta y de los bosques Nadie dijo donde caiga Por el acaso si el sol sale Nadie dijo donde caiga Por el acaso si el sol sale Y en el instante Vuelta la luz de la arena Suena de la luz ¿Suscríbete al canal? Gracias. 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 Gracias.